¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, buenas tardes. Aquí nos encontramos el colectivo de TV Barrio. Estamos precisamente en casa de Chicho y estamos aquí a propósito de hacerles algunas preguntas de su vida, de cómo fue su infancia, por qué le dicen Chicho y que nos hable un poco de esto. Pa' mis amigos, mis amigas, pa' mis mutangas, ¡ay coño! Chicho, Chicho, Chicho. Ahí fue donde salió el famoso Chicho. ¿Cómo salió? ¿Dónde salí? Salí aquí en los tíos de Poblotti, barrio... Barrio Valiente, barrio... Barrio Obrero, barrio Obrero. Barrio Valiente, barrio Valiner. De ahí salió Chicho, un chamaco... Un chamaco travieso, un chamaco... Como en el sentido de que siempre fue con las palomas, bajaba con las palomas, en las bolas, en el monte, me llamaba con el monte. Y ya no sabía cómo se ponen los muchachos cuando me llamaba. Tengo que hacer varias, varias, varias historias respecto a Chicho y de la web, contarles una. Cuéntame la disco Chicho, ¿cómo empezó la disco Chicho? ¿La disco empezó en arriba? La disco Chicho. La disco Chicho. La nena. Yo no sé, confiaron en mí. ¿Quién te dijo a ti? Los que no jugaron de mí. Que no faltan hay que morir para llegar a sol... ¿A quién empezó ahí? Aquí fueron sus primeros éxitos. Ahí no se lo confía eso, ahí no se lo confían. Esto es lo más grande que existió en Poblotti, la disco Chicho, lo más grande que existió en Maraná, lo más grande que existió en Cuba, después las discotecas que se hacen siempre, ustedes saben, siempre se hacen las discotecas, discotecas locas que se hacen. Aquí fue y aquí es donde los muchachos se divirtieron. Nunca hubo un problema, nunca hubo nada. Al contrario, siempre fue una división. Y era un helado, como decía yo, de chocolate. Gracias a mi público, gracias a mi gente, gracias a advertidos que me quedó esta casa. Y hizo, y fue uno de los que hizo, que Chicho fuera mucho gusto a Chicho. A la larga, a la larga, a la larga, le digo que es que solo hace, solo la pasa. Chicho es lo más grande que tiene Poblotti, lo más grande que tiene Ciudadana. Y amigo de Chicho, tú, amigo de Chicho. Tú me preguntas, ¿quién es Chicho? A Chicho lo vi yo nacer, a Chicho lo vi crecer, lo vi como se perdía en la delincuencia, pero también estoy viendo como ahora está retomando y está erumbando su vida por un buen camino, por el camino a la música. Solo 15 años tenía cuando yo lo conocí, siempre con sus palomas y así vivía feliz. Como no, como no, como no, he visto el fruto, he visto el fruto de mi carrera. ¿Qué pasa? De que al principio de yo experimentar esto, de la mitad, es una cosa que era increíble. Tenía muchos amigos músicos actualmente, todavía no lo que piensan que es un hobby, piensan que es un monche. Yo mismo, mi familia ya, ese está loco de loco, ¿entendés? Este está loco porque el ambiente para acá, eso está muy difícil de leer. ¿Qué pasa? Que lo llevo en la sangre y verdaderamente yo soy un tipo que me gusta la clave. Me gusta la rumba. Ya te dije, empezamos a irnos a ir con Chicho aquí. De ahí me dieron la oportunidad de ir para allá, para ocupar al policía. La música de Chicho sencillamente está revolucionando el género musical. Es un chamaco explosivo que le encanta el reggaetón. Como el reggaetón empezó, como empezaron todos los reggaetoneros en este país, en el mundo entero. Que son gente de barrio, gente de pueblo. Ningún reggaetonero que yo conozco desde los siglos de los siglos son estudiados, ni son licenciados. Son gente de barrio, gente de pueblo. Y así empezó la música de Chicho, como la ha empezado. La de todos los que hoy ha llegado a la plena. Venga lo que hable, no importa lo que ha dicho. Yo que te trabajo un poco, lo que ha dicho. Yo que te trabajo un poco, lo que tiene capricho. Ay, saludate, malo. Aquí, tú sabes, pues andale, hermanito. Lo que te deseo, para nada de los hombros no puede caer en el piso. Tú sabes cómo es, estamos aquí. Vamos para allá. Le entramos por el río y tú le entras por la retaguardia. Tenemos dos armas, una es machete y el otro es balón que tenemos nosotros. Los dedos de los niños, los míos de los anhelos. Para los machetes, afila el machete condenado. Para la casa, el palco es alma, al machete. Para ti, ¿qué significa chicho para mí, hermano? Chicho es mi hermano, mi hermano. Chicho es mi hermana. El hombre que estamos hablando, estamos hablando de una marca. Porque marca es todo lo que sobresale. Xavi a la tierra nueva. Te habla un, abrizo un biograma, el bongo a la tierra nueva. Usare butaca. El muchacho siempre le ha dado dolor de cabeza a su mamá. Ha tenido la posibilidad de alcanzar la violencia. Pero hoy ya ha conocido la verdad y tiene una gran experiencia. En la cual tiene cantidad, pero cantidad de gente que lo aman. Que lo aman y donde quiera que él esté, van a ser difíciles de matarlo. Porque siempre van a verle a alguien que estén a su lado. Porque es que ha hecho tanto bien, que para qué decirte. Este es Chicho Mutanga. Chicho, te dicen Chicho, no es por justo, es que quito es un pinchón. Mucho gusto, Chicho. Mira quién viene por ahí. Chicho, muchacho, me está enterrado. Se ha metido en la música, ha dejado un poco la calle. Era un chamaco, tú sabes, mala cabeza, mala cabeza, mala cabeza de los malos. Pero ya, se ha enterrado con la música. Buen hermano, buen amigo. Ese es Chicho, mi hermano. Yo vuelto quitando caretas, tierra nueva yo voy a sacar. Lo voy a aceptar en mi fila. Y tú no lo vas a parar. Que estás inventando el referencia. Tú sabes que ese es mi cartel. Conmigo no quiero facetas. Con que yo me pongo el letal. En concreto, sé que he avanzado, sé que he avanzado. He visto el fruto. He visto poco a poco. Para toda esa gente que pensaron, que me apuestaron, que vieron en mí, no vieron en mí ese talento. Ya lo están viendo ya. Y para los que lo vieron, les voy a agradecer. Y no lo voy a agradecer a todos sus amigos, a todos sus muchachos, a todos sus muchachos, a todos sus muchachos, a Guise, a Sejito el Gato, a General, a estos muchachos aquí, a Pedro, que siempre estuvieron ahí. Chicho, no morirte, Chicho, no lo hago así, Chicho, no lo hago aquí. Se los voy a agradecer y el día de mañana pueden contar conmigo. Como Chicho no cualquiera, ustedes saben. Bueno, la infancia de mi hijo fue una infancia que fue tremendo dolor de cabeza me dio mi hijo, a mí cuando era chiquito. Siempre estaba metido en candela. Él metió, Guicho, venme a ver que tu hijo, que te tiró un tiro por arriba, para allá iba, Guicho. Guicho, ¿qué? Para allá iba, Guicho. Mi hijo, desde chiquito me dio dolor de cabeza. Ahora ha cambiado. Que estoy orgulloso de cómo él ha cambiado. Porque desde chiquito fue un dolor de cabeza. La música que hace él, me gusta porque es con los artistas. Pero en sí, a mí no me gustan mucho las gocecitas, pero me gusta, me gusta la música. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, para mí un muchacho, que se acnabla, sí se crió aquí en el barrio. Y un muchacho ha tratado de solitar todas las cosas negativas para ponerse en posiciones positivas, de música, de activar a los jóvenes, de alegrar el barrio, de siempre tener algo para que los jóvenes del barrio se puedan sentir. Es un muchacho aquí de la barriada, no tengo buena opinión sobre él. Me enteré que está cultivando música, hace falta que bruxilla. Música es lo más difícil para el alma divertida, así que va por un buen camino. Y que se mantenga. Gracias. Y que sus pensamientos lleguen lejos. Hola, aquí de parte de Chupetín de Cuba, le mando un saludo a Chicho, que es lo más pegado del reparto. Te quiero mucho, hermano, y me encanta lo que hace. Tu tema está pegadísimo en el Yuma y en todas las plazoletas lo ponen. Te quiero mucho, hermano, y sigue así. Chicho para rato. Dios mío, vos. Que la bobería, no, Chicho no sirve para eso. Nosotros, fueron dos o tres integrantes aquí de Colote, que lo apoyamos mucho. Lo apoyamos mucho, Los Esperos, Gatos, Weezel. Ah, cogimos. Hicimos, tratamos de hacer un proyecto con él. Y él ahí se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo y ahora está teniendo bastantes éxitos. Bastantes éxitos. Ahora, ¿qué tu crees sobre la personalidad, Chicho? ¿Cómo se comporta como persona? Bueno, Chicho, para, bueno, en lo personal, en lo personal, yo vivo en lo personal, porque yo tengo mucho con la gente en el barrio, que uno está en su vida a la música. Por lo menos con mí, Chicho, ha demostrado ser buen amigo, buen hermano. Lo poco que tiene, ¿viste? Sabe compartirlo, sabe cómo jugar a cada cual, mediante sus efectos, sus inquietudes, y así. Me encantan las canciones, Chicho. Me encantan. Chicho no es cualquiera, Chicho cambió. Chicho cambió. Me gustan las canciones. Muy buenos, sí. Se te olvido. Elige huicho. Se te olvido. Chicho a justo, Chicho. Se te olvido. Jueve la noche. Se te olvido. La catalana se calentó. Se te olvido. Lo pacto del reparto. Se te olvido. Yo impacto. Se te olvido. En este momento. Se te olvido. Que más guapo que tú soy yo. Chicho es un hermano, un amigo, un chicho aquí de Poblotti, que encima le muestren su moto. Y es un tipo sabroso que todo está bien con él. Ahora. Es que es muy fácil. Es como un piso. Es como un piso. Es como un piso. Es como un piso. Es como un artista. Mira. Chichito que chato. ¿Eh? Ay, coño. Dice, mira. Me colé, amiguito, me colé. Me colé sin pedir permiso. Me pego que tu alfinito. Y a tu move, A tu move, y a tu move. Y a tu pronto lo różne que pienzo. Swag離is tuntó. Chicho problema Aquí un muchachito que siempre estaba Arriba del ambiente Que para el fiteatro, que sin la caliente Que sin fajao, que sin tiro Que sin chaveta Que un muchacho caliente, que le gustaba el ambiente Ya tu sabes Siempre fue aquella persona Que siempre estaba perdiendo a los amigos Y que vamos a atacar Y vamos a acabar Y vamos, y vamos Ese era Chicho, Chicho el chamaco este Que le gustaba el ambiente ¡A la vana! ¡A la vana, que nos va a saber! ¡Vamos! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Christian y Rey Miki y Miquel Chicho no es cualquiera Yo te pedí en cuenta Y saqué mi cuenta Y luego recalpacité y yo me di cuenta Que tú la acasas pero no calientas Menos no calientas La vida tiene cosas malas ¿Quién viste que tú sin pie? Tú sin poder cantar ¿Cómo se pone marasilla? Cuando el frío no le voy a comer un HD Tratando del marco ¡No! ¡MÚSIC IMPORTAR! ¡Oye! ¡MÚSIC IMPORTAR! ¡Sí, no! ¡MÚSIC IMPORTAR! ¡MÚSIC IMPORTAR! Tengo a ganar civil la playa ¡Juego! Habla�cito Juego, caballos eh Me voy haciendo Sounds Hey eh... ahora te voy a explicar el largo Tremendo tipo, tremendo hombre y tremendo amigo, aparte lo dice sus canciones, mucho gusto Chicho, coible, bailable y esta pegado. Chicho es tremendo hombre, hay gente que piensa que no hay que conocerlo en el fondo, muy buena persona, muy buena persona, hombre y amigo que es lo principal, que eso es lo que no existe ya, que todo lo que lo ha visto uno es descarado, pero mi compadre sirve. Tengo la misma opinión. Habla, explícate. Hombre, yo voy contigo. No quiero regalcar después, después también regalcar. No me vas a regalcar, no me vas a regalcar que eres malísimo. Te metiste en el Quiñonguejo, te dijimos te metas veo, que lo vié, que siendo cualquiera, Chavi aterrándole, que está la caliente en la pelea, me colé, me colé, me colé por la última vuelta, mira cómo huele, cómo huele, con moneta. Chicho es un chamaco que yo vine a hacer crecer aquí en el barrio, y esto es orgulloso de él porque ha cogido una connotación cultural donde él está cambiando sus manifestaciones, porque todo el mundo sabe que Chicho fue un vental, entonces tenía su camino probado, que dicho sea de paso en el ambiente, se explicó. Y Chicho no es cualquiera, que te voy a decir, es el Chicho para mí, el Chimború. Me cuesta el Chicho para mí, este es el Chicho para mí, le voy a decir, es el Chicho para mí, el Chicho para mí. Es el Chicho para mí, el Chicho para mí. La bandera del reggaeton de Porgotis. Es como un hijo, es amigo, es hombre, sabe ser hermano, sabe querer y que lo quiera, a su manera como Cabacual, pero tiene pegada. Yo lo quiero y en mi casa es aceptable, sin palabras. Que su actualidad no se la va a quitar de los canales. Para mí Chicho significa que estar con los canques, ser mi hermano. Vamos a apartar la mitad, vamos a estar yo todo como persona. Y les quiero decir que como persona es tremendo tipo. Tiene principio, tiene moral, se da respetar, ¿me entiendes? Y sé que hay gente que están oyendo en su contra, pero quiero decirles y quiero mandarle un mensaje. Se están perdiendo tremendos amigos, se están perdiendo tremendo con suerte. Se están perdiendo el tremendo dolor a los compañeros. Es dispuesto a hacer lo que quiera por cualquiera. No de nada mi gente, Chicho no cualquiera. Yo lo tengo mucho cariño. Porque él nunca ha sido irrespetuoso. Porque es muy, como deciste, muy jovial, muy sociable. Y para mí es respetuoso. No me saluda la gente. Ya tuve vestido, no estoy ni pa' chume ni pa' dede. Pa' chume ni pa' dede. Me parece que tú da la cara. 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 Vamos tomando un tiempo, nene. Aquí ningún pecho aguanta un tiro. No es muy desprecio. Aquí ningún pecho aguanta un tiro. No es muy desprecio. No es muy desprecio. Esto lo va a ver el mundo entero. El hermano está próspero. Quírenle la vista de arriba. Aquí todo el mundo está hablando con el corazón. Apoyándolo a él con el corazón. El que está hablando porque lo mandaron. El que está hablando porque lo mandaron. Es ese payaso. A la gente se apoya. No se va a destruir. Hey. A ver. Hey, Junior Javier Campeón, chico. Todo lo que tiene se lo ha ganado. ¿Entiendes? Todo lo que tiene se lo ha ganado. Ha peleado. Y todos los cargos que tiene. Y todos los méritos que tiene. Se lo ha ganado. Xavi a tierra nueva y bien. Es artista y bien. Y tomar belleza contigo. Lo quiero ver. De hecho. De hecho. Tuve un problema. En el pocito. Tuve un problema en el pocito. Y el único hombre. El único hombre. Que yo espero en su momento cada vez. Que ese hombre no puede morirse. Puede venir del buen hombre. Estos palabras son hombres. Verdad. Titán de heros. El titán de heros. Lo dice que me es de levado. Carifa me es de levado. Que llene a lo que es de Xicho. Porque le da la. Xicho es muy daño. Porque Xicho siempre se lo ha ganado. Así que siempre soy un buen chamaco. Desde que salió. Me lo ha dado a la calle. Lleva la visión que no tenía que ir. Y Xicho es su papel. Como es costumbre. Como hacen los hombres. Yo soy Javier, Arias de Tía y Lerifa, soy bongorí. Chicho, tuve en mi vida una enfermedad que me recaí, me enfermeé de los nervios, mucha gente se burlaron de mí. Chicho fue uno de mis amigos que me dio la mano, me volvió en todo, me ayudó, me dijo, ponte tu parte, que tú sales de eso, que tú sales de eso. Y en definitiva cuenta, verdaderamente salí de eso. Y para mi concepto, aparte de ser la vaga, soy hombre, y mi concepto. Y al que le moleste, caballero, no es problema mío. Es mi amigo, es mi hermano, por encima de todas las cosas. No se lo cura, yo en el cielo, en la tierra, estamos huertos, Chicho. Yo he llegado a ver el campeón de las mujeres colores, y él no sabe de Chicho, yo he último, y se coló. Él no sabe de Chicho, lo tengo yo que hacer, ahora mismo la Chicho, está trabajando con la Chola Bestia, y estamos arriéndonos todos ahora mismo, a ver, nos despeten a Chicho, de Chichones cualquiera. Tú vas a ser Chavias, y Chavias va a ser porque te toca. Así los merazos son talentosos, y el talentoso te dice que es mi hermano, Chicho. Es porque era una porquerita cosa. En botanga, buen hombre, buen amigo, buen hermano. Nosotros venimos de cero, de la caliente, lo que a la gente les molesta cuando uno quiere cambiar, porque uno, ¿me entiendes? Es de la calle, y cuando no pudiese el paso que dio en la música, ¿me entiendes? Y que está cantando, y le va bien, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas es como decimos, el ambiente lo que nos trae es muchas eras y es prisión, y también que sufran nuestra familia. Chicho, te quiero mucho, y te cuida en el Aguarañongo. Y con respecto a Chicho, ustedes saben quién es Chicho, caballero. No quieren darle publicidad a un hombre que desde lejos está gritando ahora. Un hombre que aquí nunca gritó, y que de su familia en Cuba tampoco ha gritado. Entonces no mezclen las tallas. Mi primo, te voy a dar un consejo, que siga enfocado en tu música, en tu talla, y no te dejes llegar por las malas lenguas, y lo que están buscando es ranking contigo. Pa' que tú vengas conmigo, eso es Chicho. Cuando yo nunca tuve nada. Mi amigo Chicho, es mutanga, uno de los mejores hombres que he conocido. Tengo el mejor criterio de su persona. Para mí reúne todos los requisitos como persona. En lo personal lo quiero mucho, y lo apoyo en todo lo que sea necesario, en su carrera, en su vida, en todo, porque él se lo ha ganado con su respeto, y él también me ha demostrado que él, para mí, es lo mismo. Y mi criterio, yo soy la vanguardia, soy Bavalao, y mi criterio, hacia él, es el 100%. porque mira cuántos juegos hay, y él se vino a encarnar en mutanga, él se vino a encarnar en ti, tú eres grande papi, hermano, olvídate lo que él diga, yo sé que es difícil, porque a mí, a mí, él me tiene mutadísimo, pero tú eres grande papi, lo demostraste, sin estudios, sin graduarte de músico, usted era, siga enfocado en lo que usted. Yo lo que me referí, es que primeramente, hay que dividir, a los artistas, de las personas. Y Chicho es una persona, no, escuchame, no, no hablamos de Chicho, porque no viene el caso, estamos hablando. ¿Quién fue el que te mandó, a hablar de Chicho, que tú no conoces a Chicho, de ningún lado, el barrio entero, el movimiento entero, todo el mundo, va a seguir apoyando a Chicho, quieran o no quieran, eso lo prometo yo. ¡Ay, coño! 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 ¿Qué te puedo decir, hermano? Una amistad de muchos años, muchos, muchos años, quizás, amigo de verdad, tengo muchas historias juntos, para contar, y una persona a la que yo, amigo, y quiero muchísimo, que está en mi corazón, de verdad, pocos amigos, que tengo, Chicho, es uno de mis hermanos, ahora te digo por la música, mi hermano, no te puedo decir, te veo haciendo cositas, y te veo haciendo cosas buenas, te veo, has hecho Chicho con una pila de picha, y te presta conmigo también, así se va más a seguir, recuerda que nosotros como amigos, claro que nada, te mando un beso, te quiero mucho, 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 y espero verte pronto, yo soy de Cori Ingenia, evacuada, hace 40 años, yo soy de Belmoro, y soy de Famba, y me molesta, grandemente, que se comete una injusticia, a través de la red, con un muchacho, que es un insignia, en el barrio, ese muchacho, es un insignia, en su voz religiosa, también, que es el mismo mío, de Cori Ingenia, evacuada, los dos somos babalados, los dos somos salteros, tengo hecho babalados, se está hablando, de los muchachos, con una institución, en el barrio, para no ser absolutista, estamos hablando, de uno de los mejores muchachos, de Marianao, Polotti, de Ciudad Habana, ay coño, Chicho va a Polotti, primero que todo, tremendos chamacos, eso es, insignia, eso es símbolo en Polotti, es más que nadie, una gente humilde, sencilla, mojesta, y nadie puede enterrar, porque hay babalados, bendiciones, Pachicho, larga vida, Pachicho, yo de lo personal, lejecero, de todo corazón, bendiciones, mi hermano, yo soy su barbero, y no hay un día, que venga a pelarse aquí, que no me suelte, los temas que tiene, todo lo que tiene, me lo da, y yo promocionando, que viva Pachicho, hermano y mi amigo, aparte, el chiquito, fue lo mejor, es lo mejor, que hay aquí en Polotti, eso es para los nacidos, que están por nacerme, es el mejor que haya Polotti, es lo mejor, la mejor que hay en Polotti, es uno de los mejores que hay en Polotti, Matanza nadie, capache es mutanga, lo demás que la gente lo pregunta, yo aquí, con el criaturito, tiene un solo, limpio los cartelitos, la población, baratito, 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 todo está ahí, vuelvo y repito, hoy si se dan un video aquí, lo firmamos aquí, Me da como un año o dos años, eh. Te quedo lo que quise. Pero que no se se espere, que Dios es bueno. Dios siempre tiene algo bueno para la gente que, que, como él se está perseverando. ¿Verdad? Es que, amigo mío, ser hermano mío, usarán y todo, el odio mío igual, usaré, usaré por siempre. Esa es mi vida, mi razón de ser igual. Ay, coño. Es verdad tener mucho tacto. Metales, mis metales de sabor. Para mí tienes que tener talento. Pa' decir, verdad, tener mucho tacto. Es grande, es lo grande, el chamaco, el champolo, haciendo goza, siempre sacando la gana con los amigos, los hermanos, los verdaderos. Súper exacto con los dedos. Y según me están contando, según me cuentan, están buscando la posibilidad para que se los amen de mutanga. Aquí está hablando Mayarí en mutanga, de Poblotti. Nacido y criado con Chicho, mi hermano de Poblotti, que es tremendo mutangón, que es mi hermano de toda la vida. Yo voy a hacer el Mocongo, usaré, en cuanto a las tallas, en cuanto a plantas. El mutanga es lo más grande que nosotros tenemos, y Chicho, hermano, nosotros, hasta atrás, por todos lados, y el que lo dude es su maletín. Esto es mutanga, esto es ambiente, y esto es lo más grande de la vida. Ese es mi hermano. Tú ha estado conmigo en todas las vallatadas, en todas las guerras, y tú eres de lo de verdad, tú eres de lo bueno, y de lo bueno quedan pocos. En el mutanga es verdad. Te voy a picar algo ahora personalmente. El cartel que yo subí no fue para Chicho. Te voy a picarlo porque Chicho es orgullo mío. Yo y Chicho somos hermanos. Si no hubiste el día para salir, yo vino con tremenda alegría a verme. De los tantos amigos que tengo, uno de los que vino fue él. Y lo es ahora. Te voy a picar algo. Yo soy mutanga. Yo soy mutanga. Yo me muero por mutanga. El mutanga es mi vida. El Chicho es artito, te lo tenés que apoyarlo. Ay, coño. Y el caprico es tuyo. Para mentirle a que tener talento. Para decir verdad a tener muchos datos. Bueno, respecto a mi hijo, le explicaré que yo vivo muy orgullosa, muy contenta estoy con él. Quien fue Chicho, quien es Chicho, que es lo que me importa. Lo bueno que tiene mi hijo, y a la vez lo tiene malo, es el sentimiento de mi madre. Tiene un sentimiento tan, 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 tan grande, que lo ha conllevado a veces a meterse en problemas que no son mi de él. Ese sentimiento lo ha llevado a eso. Ese es el gran hijo que tengo yo. Y no porque sea su madre, es porque es lo que ella ha demostrado. Cosas que le he dicho a él, que no le demuestre más a más nadie quién es. El mundo sabe quién es él, y él sabe quién es él, y tiene que quedar bien conmigo. Y demostrarme quién es a mí. Crie yo sola a mi hijo. Y hoy el Chicho que es hoy, al Chicho que era. Un Chicho muy maldito. Desde chiquito fue muy, muy, muy maldito. Un muchacho que yo lo dejaba en la puerta de la escuela y me salía por la ventana del aula. Entonces, no sé, siempre estuve en situación con él en la escuela porque no le gustaba. ¿Viste? Pero hoy me alegro, hoy me alegro de, 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 de la altura que ha cogido y de la altura que le están dando también. Porque me lo están haciendo público. ¿Viste? Pero no porque sea su madre. Mi hijo es un gran hijo. Estoy orgullosa de quién es. Y de lo que me está demostrando hoy por hoy. Yo soy un poca, se te lo creo que no hay empujo, Omar. Buen chamar, buen hermano, buen amigo. Me estoy hasta buen enemigo. Buena vida. Sin temio para los Quiñongos. Sí, Quiñongos, así somos. Este es un blanquito frustrado. Respetamos para que nos respeten. Y metemos cuando tenemos que meter. Sale de la calle, coge por la acera. Chama, Chicho no es cualquiera. Voy a seguir para adelante, no para atrás. Si está, aquí se lo matí. Tu hijo no es cualquiera. Tu usa oki toki. Tu hijo Hernández Cabezón. Tu usa oki toki. Carro 1, carro 2. Tu usa oki toki. Aplícame la técnica. Tu usa oki toki. Aplícame la técnica. Tu usa oki toki. Aplícame la técnica. Y ahora con qué? Tu usa oki toki. Con qué me van a echar? Ya te respondí. Ya te canté. Y con esto te solté. Mutanga viejo. A que mate. Me va a ir. Me va a ir. Si ya te mandé. Te lo maté. Un saludo.